No sé que tienes un nuevo amor Sin embargo te deseo lo mejor Si en mí no encontraste felicidad Tal vez alguien más te la da Como la flor, como la flor Tanto amor, tanto amor Te diste tú Sin barichito Me marcho Yo sé perder Pero ay, como me duele Ay, como me duele Si viéramos como duele perder tu amor Cuando a Dios te llevas mi corazón No sé si pueda volver a amar Porque te di todo el amor Que pude dar Como la flor, como la flor Tanto amor, tanto amor Te diste tú Sin barichito Me marcho Me marcho y Como la flor, como la flor Como la flor, como la flor Tanto amor, tanto amor No me diste tú Me diste tú Sin barichito